Y yo quiero que usted ahí donde esté, incline su rostro. Sí, pero ya va. Sí lo va a hacer. Sí lo vamos a hacer, ya va un momentico. Sí lo vamos a hacer. Ya va, pastor. Ya va, pastor. No, no, no. Estoy hablando de lo más importante. Ya va un momentico. Ya vamos a la oración. Ya vamos a la oración. Sí le vamos a permitir la oración. Sí le vamos a permitir la oración. Pero lo que yo quiero es que usted sepa. ¿Por qué yo lo freno? Porque yo sé lo que viene. Reconoce que Cristo es el Señor. Entréguese al Señor. Y después dice, usted ya es evangélico. Vaya a cortar a otro con ese cuchillo de cartón. Y ponga cuidado cómo se pone bravo. Ha hablado hasta ahorita. Y quiere que todos ahora se entreguen a evangélicos. Y si no se entregan de por las buenas o de por las malas, se molesta. Delicadito. Mira, Fred. Mira, Fred. Mira, Fred. Mira, Fred. Trabajando con ustedes. Diecinueve. Me los conozco como la planta de la mano. Sé cuál es la metodología. La psicología que ustedes usan. Esa que usted quiere aplicar conmigo. Esa. A mí no me la meten. A mí no me la meten. Entonces, esto es lo que no estoy de acuerdo. Y luego, él viene a hablar. Y va a terminar. Y usted es teóloga. Y yo soy teólogo. Él va a terminar con la profesión de fe de ustedes. Y nosotros somos católicos. Y tenemos nuestra propia profesión de fe. Al igual que reconocen ustedes a Jesucristo como el Señor, nosotros también. Pero nosotros tenemos una profesión de fe que nos identifica. Y ustedes tienen una oración de fe que nos identifica. Al picado de culebra lo asustan los lagartijos. Entonces, estuve en un debate donde mi obispo estaba con un pastor. Y llegó e hizo lo mismo. Aquí no se trata de nada de esto. Se trata simplemente de que usted, señor obispo, reconozca que Cristo es el Señor. ¿Lo reconoce o no? Y dice, sí. Yo reconozco que Cristo es el Señor. Y no habría ningún problema que usted lo reconozca públicamente. Y le dice, no, pues no hay ningún problema. Yo creo en Cristo Jesús igual que usted. Y le dice, bueno, a ver, va. Repita conmigo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te reconozco. Yo te reconozco como mi único salvador. Como mi único salvador y Señor. Y toda la historia que usted ya se la sabe para que se la dejo. ¿Cuándo termina? Bien, tranquilo. Ah, no. Esto es maravilloso. Segundo después. Estaba en internet por el mundo entero. Obispo de San Cristóbal. Se convirtió al Evangelio y reconoció que Cristo es el Señor. Es decir, reconoció que estaba en la oscuridad. Y que ahora está en la luz. Y se entregó al Señor. Reconociendo que la iglesia católica lo había engañado. Y ahora hizo la verdadera profesión de fe. Cuando yo veo esto. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, al picado de culebra le asustaron los lagartijos. Usted debe saber por qué no lo dejé a él hacer eso. Porque después va a decir, el cura Toro se entregó al Señor porque repitió conmigo, porque esa es la profesión de fe. Porque cuando un hermano, ustedes, se salen de la iglesia católica, se van a otra iglesia, para poder estar de nuevo dentro de la iglesia, tiene que hacer la profesión de fe. No la de él, la de nosotros. Y si no lo hace, no puede entrar a la iglesia. Porque esa es la manera de profesión de fe, de entrar a la iglesia. ¿Por qué no lo hice yo? Porque yo no me voy a entrar a la iglesia de él. Y esa es una manera para entrar. Dime usted, teóloga. Sí, ya, perdón. Dime usted, teóloga. Cuando ustedes van a entrar a alguien en la iglesia bautista, ¿le hacen hacer esa oración o no? Por supuesto, es la oración de fe. Por eso, yo no lo permití. Porque yo estoy en la iglesia católica. Perdón, no tenemos un Cristo dividido. Es el mismo Cristo. Usted haga su petición de oración de fe. Y yo se la repito todas las veces que usted quiera. Porque estamos hablando del mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Salvador. No hay dos. Es uno solo. ¿Me lo promete y me lo cumple? Claro. A ver, públicamente. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? Bueno, católica... Entonces, no la aceptó. Permítame. No la aceptó. La respuesta es no. Ya, la respuesta es no. La respuesta es no. No la aceptó. Entonces, así como ella no la aceptó, yo también me eché para atrás. ¿Se da cuenta dónde ella se echó para atrás? Ahí ella se frenó. Ahí me frené yo. Por eso ella sí se puede frenar, pero yo no, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Observan? ¿Observan? ¿Se habla el tema? Por eso usted se frenó. Yo también me frené. Gracias. 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 Gracias.